Kai, cantante, modelo, actor, bailarín y dios visual de la nueva generación. Bienvenidos a Historia Épica del K-Pop. Amiguts, sean bienvenidos nuevamente aquí a Historia Épica del K-Pop. Amiguts, yo sé que a lo mejor iba a causar un poco de polémica este primer video de alguien que es más relacionado a la nueva generación que a aquellos más viejitos de los cuales hemos hablado en incontables ocasiones. Como podrán saber, Amiguts, Exo no es precisamente un grupo que es ni del año pasado ni de hace dos años, pero tampoco tiene como 10 años de trayectoria. Exo está en este punto medio, pero definitivamente sus integrantes ya tienen un poquito más de edad. De hecho, algunos de ellos ya se están yendo al servicio militar. Así es que aparece la primera edición en la cual metemos a alguien de relativamente una generación más joven. Vamos a comenzar con Kai de Exo. Amiguts, comenzamos con los orígenes de Kai. Y así, como les he dicho en ediciones anteriores, él no creció en otro país, sino que nació en Corea del Sur y creció en Corea del Sur. Y hasta que tuvo los 8 años, Kai ha establecido que sus papás querían que él aprendiera más otras disciplinas, como taekwondo o que aprendiera a tocar diferentes instrumentos, tales como el piano. Pero él le ha dicho que realmente, pues sí lo intentó, pero le aburrieron. Y él realmente se quiso dedicar a la danza, la cual estuvo practicando desde que tenía 8 años para adelante. Pero en este caso, su papá se dio cuenta de que este niño tenía gran talento para bailar y fue el que lo alentó a participar en una audición para la SM. ¿Cómo creen que lo hizo Amiguts? Le prometió a Kai un Nintendo. Y en el año de 2007 participó en las audiciones de la SM Entertainment. Qué cosas esas, ¿no Amiguts? Estos artistas más jóvenes tenían que participar en las audiciones que apenas empezaban cuando la empresa, pues apenas estaba fundando. Pero no, Kai lo hizo en el año de 2007 y pues sí, se quedó. Y bienvenido seas a la SM Entertainment. Kai lo dijo en un programa de Anand Hsingim, que realmente él audicionó porque su papá le había prometido un Nintendo. No sé si le cumplió el Nintendo, pero pues yo espero que al menos Kai ya tenga el suficiente efectivo como para comprarse ese Nintendo. Se sabe que Kai tiene dos hermanas más grandes. Una tiene 5 años más que él y la otra tiene 9 años más que él. Entonces pues esperemos que la SM ya no tenga estos contratos de esclavitud y ya le ayude a sus hermanas a comprarle muchos Nintendos a sus próximos sobrinos. Sí, podría ser. Kai es un excelente bailarín. Ha destacado muchísimo por ser experto en este campo. Pero a pesar de eso, él ha dicho que lleva más de 10 años practicando el ballet y todavía no lo domina. Pero amigos, yo no lo sé, este equilibrio está bastante padre. Pues a pesar de que Kai ha dicho que él todavía no se siente un experto, muchísimos ellos dentro de la industria lo han considerado como el mejor. Durante no sé cuántos años lo hicieron, cuando estaba un poquito más chico. Pero ellos lo han dicho que si hay que elegir a alguien de entre los más expertos bailarines en toda la industria, Kai destaca entre ellos. Así es amigos, entonces Kai audiciona, se queda en la SM Entertainment en el año de 2007. Y no es hasta el año de 2011 cuando es presentado oficialmente como el primer miembro de un nuevo grupo. Es un nuevo grupo imponente. Esos nuevos t-shirts. ¿Se acuerdan ustedes, amigos? Cuando EXO era un grupo aún feliz y tenía todos sus integrantes y no estaba dividido en no sé cuántas subunidades. Kai fue el primer integrante del grupo que presentaron oficialmente. Y bueno, sí, en el año de 2011. Fue en finales, fue en diciembre en el cual empezaron a presentar, ya saben, los incontables t-shirts. Y los empezaron a presentar poquito a poquito. Y no fue hasta abril del 2012 que se presentaron oficialmente como EXO. Y fueron recibidos con los brazos abiertos por todos sus nuevos fans. Fans un poquito más viejas de la industria. Ahem. Disculpen. Con permiso. Habrá un paso a un anciano. Llámese yo y tuvieron un gran éxito comercial. Y se dice que gran parte de este éxito fue precisamente por la apariencia y el visual que tenían en el bailarín Kai. Y de hecho, Amiguts Kai fue gran parte del éxito de EXO. Tanto así que directamente, vamos, derechito, unos cuantos meses después. En 2012 se anuncia una nueva subunidad oficial con varios integrantes de varios diferentes grupos de la SM. Tales como de SHINee, Girl's Generation, Super Junior y EXO. En el cual Kai, pues a pesar de que estaba bastante nuevo en la industria, también fue seleccionado como parte de esos increíbles bailarines. Que eran, por cierto, parte de la subunidad Unique Unit. Que tenían a grandes, grandes bailarines y grandes figuras de la SM. Tales como Hyoyeon de Girl's Generation, Heming de SHINee y Kai de EXO. Entonces, Amiguts, como podrán ver, él destacó muchísimo desde apenas de sus primeros años con EXO. Porque, vamos, que lo metían en esta subunidad con estos chicos, pues no era cualquier cosa. Vamos, estamos hablando de grupos como Super Junior, Girl's Generation y SHINee. Y que la SM haya tenido la confianza para decir, ah, tú, el niño nuevo de EXO, también métete ahí con estos expertos. Hablaba bastante para su carrera. Entonces, Amiguts, como pueden ver, Kai recibió gran éxito comercial desde sus inicios. Y, Amiguts, ¿qué dijeron? ¿No va a suceder? Esto no va a pasar. No, no, no. Bueno, ustedes saben que en estos videos de Historia Épica del K-Pop mencionamos a un grupo en todas las historias. Así que, por favor, redoble de tambores. Mencionamos nuevamente a... TVXQ. Y es que, Amiguts, Kai también tuvo una colaboración. Bueno, no colaboración precisamente, sino que él apareció en el video musical de Ha 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 Song de TVXQ. Junto con otros compañeros del grupo, también de EXO. Pero, pues, eso no importa, Amiguts. Aquí está su mención honorífica de TVXQ de Historia Épica del K-Pop. Ahora, Amiguts, otra cosa curiosa que nos encanta de Kai es que, bueno, sí, ya les mencionamos varias colaboraciones que tuvo con otros artistas de la SM. Pero no son los únicos con los cuales sostiene una gran amistad. También se sabe que Kai se lleva muy bien con Ravi del grupo de VIXX. También ya mis... no quiero decir ancianos, pero ya están un poquito más grandes los chicos de VIXX. Y también se sabe que comparte una gran amistad con el mismísimo Jimin de BTS. Así es que, Amiguts, yo sé que por aquí tenemos a muchas fans ARMY y a muchísimas EXO-L. Entonces, pues, ya no necesidad de que se pelen tanto como hace algunos años lo hacían en redes sociales. Yo sé que hoy en día ya se llevan muy bien, o al menos espero que se estén llevando mejor. Pero qué curioso, es precisamente con sus mismos compañeros de grupo con los cuales lo intimidaba estar en un principio. Pues se sabe que Kai anteriormente. ¿Se acuerdan de esos años, Amiguts, cuando antes de ser unos grandes artistas, todos comparten un cuarto en el mismo departamento donde los avienta la SM? Se sabe que Kai compartía cuarto con D.O. y con Chanyeol. Entonces, creo que había comentado que D.O. lo intimidaba un poquito, pero es precisamente por esta mirada que tiene D.O. así como de... Y Kai se quedaba así como de... Entonces, amigos, se me hace muy curioso que no eran precisamente estos artistas tan grandes de la industria los que lo intimidaban, sino que resulta ser que sus mismos compañeros de grupo eran los que lo sacaban un poquito más de onda. Pero bueno, ya después de unos meses ya cada quien tiene su grupo, entonces a lo mejor D.O. ya no lo ve tan raro cuando están comiendo. Pero pues es que D.O. es hermoso también. Yo no sé por qué Kai se intimidaba tanto. Pero bueno, bueno, amigos, regresando a su carrera con los chicos de EXO. La verdad, amigos, es que Kai, como lo saben, ha sido parte esencial de las promocionales, pues cada vez que EXO sacaba un single, un video o un álbum nuevo, Kai era parte de los promocionales, pero como que de los primeros. Era como que estos primeros que se compartían el teaser o el corto. O se sabe que Kai también ha sido parte de las coreografías, pues él ha sido la parte de enfrente de muchas de ellas. Entonces, amigos, a lo largo de los siguientes años después de su debut con el grupo, Kai fue parte esencial de todos estos componentes que hacen que un single o un álbum o un video musical, incluso una gira nueva de conciertos del grupo sea todo un éxito. Sus amigos, Kai disfrutó de una carrera muy exitosa dentro del grupo de EXO y fue hasta el año de 2014 donde apareció nuevamente con una colaboración nueva. Este hombre ha vivido de puras colaboraciones, parece ser. Pero apareció en el nuevo álbum de debut de solista de Taemin the Shiny y apareció en la canción de Pretty Boy. Y no únicamente apareció con él en el álbum, sino que también cuando promocionaba su nuevo single en vivo, también salía a Kai con la colaboración. Kai cantaba con el honradito y luego se regresaba a backstage. Entonces, amigos, Kai tuvo unos años bastantes activos como idol y también como actor. Pues, amigos, ahora nos pasamos directamente al año de 2016 en el cual Kai hace su debut oficial como actor en el webdrama Chocobank, el cual, amigos, no sé si se acuerdan, tuvo gran éxito porque, pues, precisamente fue esta parte de que ya Kai hacía su debut como actor, pero no solamente se quedó en ¡Ay, es un niño muy guapo que actúa muy bien! Sino que Kai realmente demostró ser un muy buen actor, pues únicamente recibió críticas positivas sobre su actuación en este webdrama y, pues, solamente le abrió paso para muchísimos más en el futuro. Pero así es, amigos, este hombre también no solamente ha demostrado que ser bailarín, que ser buen cantante o incluso hasta modelo, porque este hombre es tardísimo, sino que también es actor. Entonces, Kai es el paquete completo de un buen idol. Ahora, amigos, es aquí donde entramos al primer gran escándalo de su carrera, porque saben que no hay idol que no tenga un escándalo, saben que todos tienen algo. Aunque, bueno, insisto, yo no los considero como escándalos. ¿Por qué? Porque, pues, es su vida personal y tienen todo el derecho de vivirla como ellos quieran. Pero, amigos, es en este año, en el mismo de 2016, cuando disfrutaba de gran popularidad por este nuevo webdrama que estrenó y en el cual, uff, todo les encantó como actor, también se confirma que tiene una relación personal con Crystal del grupo de FX, el cual, amigos, pues, obviamente provocó cientos de miles de diferentes reacciones en línea, muchísimos fans lo apoyaron, también muchas personas los atacaron, que porque tenían una relación, que Kai solamente tenía que dedicarse a sus fans, a su carrera. Pero, pues, amigos, esto ha pasado con absolutamente todos los idols que han tenido una relación personal. Lo que me gustó de este caso es que ambos, por ser de la SM, al parecer la SM como que quería hacer las cosas bien en ese entonces y confirmó la relación diciendo que los dos se encontraban, pues, en un noviazgo y que estaban saliendo y que se estaban conociendo y, pues, que los dos se iban a seguir enfocando en su carrera, pero, pues, que ahora sí que denles chance, ¿no? Yo esperaba que esto continuara con la SM y que no la continuara haciendo los suficientes errores como siempre lo he hecho con tantos grupos, pero, pues, bueno, amigos, esto se ha demostrado que no. A SM no le importa lo que yo pienso sobre la empresa, pero, bueno, continuamos. Y el chiste, amigos, es que Kai tuvo no el primer escándalo, pero sí el primer punto en el cual recibió tanto críticas como muy buenos comentarios en su carrera por su vida personal. Pero, pues, amigos, a final de cuentas, esta relación se disolvió un año después. Se supone que es precisamente por esos calendarios tan ajustados que tenían en ese entonces. Pero, pues, amigos, como que la SM no se ha enfocado mucho en FX desde hace muchos años, yo más bien creo que Kai tenía la agenda más apretada de los dos. Así que ambos decidieron terminar con su relación. Pues, bueno, ahí quedó. Que, de hecho, no fue hasta el año 2019. Vamos a saltarnos un poquito más solamente para seguir hablando de la vida personal de Kai. Y es que en el 2019 es cuando se confirma su relación personal con Jenny de Blackpink. Esta estuvo buena. Este sí fue el chisme del momento. Precisamente porque en el año 2017, sí, los dos ya tenían una carrera muy bien establecida. Un poquito más Crystal de FX que el mismísimo Kai. Pero en el 2019, cuando se confirma la relación que tenían Jenny de Blackpink y Kai de EXO, ya los dos eran hombres enormes en la industria. Ya los dos tenían un peso muchísimo, muchísimo más grande que en el año 2016 o 2017. Entonces, sí, el de Crystal fue el primero, pero la relación oficial que tuvo con Jenny fue incluso más sonada. O sea, salieron varias imágenes de las redes sociales de los dos, del Instagram de los dos, para ser en específicos. Como que salió una foto de Kai en un escenario y era el mismo escenario en el cual Jenny también tomaba una foto y la publicaba. Entonces, pues sí, o sea, se sabe que ellos a lo mejor sí tuvieron estas pequeñas pistas. Ahora, también Amigos cuentan las malas lenguas que por ese entonces había varias personas en el gobierno de Corea o personas en posturas muy públicas, en posturas muy importantes en Corea, los cuales querían que saliera como algo de una cortina de humo para tapar ciertos escándalos que estaban en ese entonces. Y esta opinión se reforzó mucho con el hecho de que duró tan poquito. Yo quiero creer que sí tuviera una relación personal. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que implican los dos. Jenny es preciosa, es hermosa, tiene mucho peso en la industria. Kai también, guapísimo, buen bailarín, buen actor, buen idol. Ambas empresas, YG Entertainment, y la SM Entertainment lo declararon por sus lados de que pues la relación ya se había terminado. Muchos chismes, muchas plataformas han querido juntar a Kai con diferentes estados de la industria, pero esas dos relaciones fueron las únicas que sí se confirmaron. Y pues de ahí en fuera, ya. A mí me gusta, eso fue como que lo más pesado de escándalos de toda su carrera. Pero bueno, 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 regresamos a la carrera profesional de este hombre. Ya como actor nos pasamos al año de 2017, en el cual sí seguía promocionando sus actividades dentro de EXO, pero realmente lo que le dio un poquito de más peso a la carrera de Kai fue su carrera como actor. Pues participó en el drama coreano de Andante y en el drama japonés de Spring Has Come. Era la primera vez que la productora Wow Wow permitía que un actor que no era de origen japonés fuera el papel principal en un drama auténtico y 100% japonés. Entonces, Amiguts también Kai ha tenido estos pequeños grandes logros los cuales han destacado a lo largo de su carrera y tuvo la primera participación oficial en un drama en Japón. Ahora, Amiguts no únicamente se quedó aquí, sino que Kai también hizo una acción buenísima y bastante caritativa en el año de 2017. Pues antes de que se terminara el año en el mes de diciembre, participó siendo la imagen principal, es decir, la portada en la revista The Big Issue, la cual Amiguts es una publicación que se dedica a que sí saca todos estos artículos de diferentes idols o diferentes celebridades en Corea del Sur, pero todas sus ganancias están destinadas para las personas que no tienen hogar dentro del país. Y Amiguts fue precisamente la edición de Kai, la cual ha sido la edición más vendida en la historia de la publicación. Pues en un principio vendió un poquito más o alrededor de 20 mil copias, pero se sabe que hoy en día, en el año de 2020, ha vendido casi 100 mil copias y todas estas ganancias se han ido a esas personas que lo necesitan en Corea del Sur, que no tienen un hogar. No únicamente nos quedamos en Kai como el artista, o el actor, o el cantante, o el más sensual, porque ha aparecido varias veces en estos conteos de The T.C. Candle como uno de los rostros más bellos de todo el mundo, el cual yo solemnemente voto por él, sin ningún problema, no más que Jejung de TVXU, pero bueno, ese no es el punto. El punto de Amiguts es que se sabe que Kai también es caritativo, pues ha participado en ese tipo de obras y ha ayudado a gente que lo necesita. Entonces Amiguts, eso es lo que le ha dado un lugar aquí en Historia Épica del K-Pop. Y Amiguts, finalmente nos pasamos al año de 2019, en el cual la SM Entertainment anuncia su nuevo supergrupo. ¿Cómo es que Super M no tiene ningún integrante de Super Junior o de TVXQ? No lo sé, pero es un insulto y por eso digo que a la SM no le importa lo que yo sienta. Pero bueno, 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 entonces Amiguts, el chiste es que en el 2019 la SM anunció este nuevo supergrupo del K-Pop, insisto, gran choro, pero el chiste es que este grupo iba a contener integrantes de diferentes grupos de la empresa, tales como Shiny, Exo o NCT, y por supuesto que Kai fue seleccionado entre todos ellos. Y a partir del año 2019, Amiguts Kai ha estado muy activo participando en promocionales de este nuevo supergrupo. ¿Qué? Supergrupo, dice la SM. Pero Amiguts, el chiste es que hasta ha tenido una gira y ha visitado países, creo que ya visitó Estados Unidos, Canadá, y hace apenas un par de semanas participó aquí en un concierto de Super M en la Ciudad de México, el cual no se pierda en las crónicas de una K-Pop, pero por eso no se necesita, los fue a ver en vivo. Pero bueno, Amiguts, el chiste es que Kai se ha estado promocionando dentro de este grupo desde el año 2019 hasta hoy en día 2020. Y Amiguts, pues él no ha hecho todavía su servicio militar, entonces todavía no tengo que contarles si es que ha sido un gran soldado o no, pero se sabe que la fecha ya se acerca a ExoL, ya sabemos que D.O. ya está haciendo su servicio militar, faltan algunos integrantes de Exo que lo van a hacer muy próximamente, y pues Kai tiene que estar entre ellos, Amiguts, entonces pues bueno, a lo mejor va a haber una actualización o una parte 2 de la historia épica del K-Pop de Kai de Exo después de su servicio militar. Vamos a ver qué tal. Yo espero no ver escándalos feos, solamente cosas positivas relacionadas a este bello hombre. Él ha sido seleccionado por muchísimas marcas, creo que ahorita es el embajador oficial de la marca de Gucci, pero para sus lentes alrededor del mundo, entonces yo lo único que quiero es verlo como en algún póster por ahí, aquí en Ciudad de México. Sería tan bello. Pero Amiguts, insisto, han sido todas estas buenas acciones y esta gran carrera tan exitosa aquí ha traído a Kai, lo que le dio un lugar aquí en historia épica del K-Pop. Pero bueno Amiguts, ahora sí, ya hemos terminado con este episodio en historia épica del K-Pop, pero no nos vamos a ir sin antes leer algunos de sus comentarios que me han dejado en ediciones anteriores, que por cierto deberían de ver, hablé de Junsu, Junsu es hermoso, Junsu es el amor de mi vida, ojalá Brian no vea este video, ojalá y nunca lo subtitulen en inglés porque el hombre no conoce español, pero bueno, el chiste es que vamos a leer ahora sus comentarios más recientes y comenzamos con el siguiente Amiguts y viene de Ana S. Mondragon G y dice así, amo, amo tu sección, es demasiado y hermana Cassiopeya yo también sufrí los abusos de la SM junto con mi amiga desde que estábamos en secundaria, me siento orgullosa de cómo han crecido estos niños, muchos éxitos para ti y su canal. Pues Ana, muchísimas gracias, yo te agradezco que sigas la historia épica del K-Pop, hermana Cassio vieja, tú me entiendes, me entiendo con todos estos abusos de la SM, con todo eso de que no dejaron promocionar a JYJ, pero mira, al final de cuentas ahorita Junsu y Jaejung están disfrutando de una carrera muy buena, ahorita lamentablemente sin Yuchun, creo que Yuchun se está promocionando mucho en Tailandia y no me voy a debrayar más por TBSQ, el chiste es, muchísimas gracias por apoyar aquí a Historia Épica del K-Pop. Ustedes van a decir, ¿no te cansas de hablar de ellos? No, la neta, no, y lo seguiré haciendo hasta mi último día en el planeta, pero bueno, ese no es el chiste, el chiste a mi gusto es que leamos el siguiente comentario y dice así, viene de BBCG, dice, todavía no veo el video y ya le di like, lo amo a Junsu, su voz es única, gracias por el video. Por supuesto que su voz es única, por supuesto, es único en esa industria, mi goods, insisto, si no lo conocen, lo tienen que ver. Yo sé de que todavía no lo veo y ya le doy like, yo te lo agradezco muchísimo, yo lo sé, yo sé que confían en todas nosotras, por eso, incluso desde antes de que le den like, es más, en esta marca, yo espero que cuando hayan visto como el segundo uno, espero que no se hayan esperado hasta aquí en el video, denle like, suscríbanse, denle click a esa campanita para que les lleguen todas estas notificaciones de Historia Épica del K-Pop o de las crónicas de Ilse o de que odian los Kidramas con Kaori o de las noticias de Lunita mucho antes que cualquier otra persona aquí en YouTube. Pero bueno, mi goods, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Historia Épica del K-Pop, es un gusto para mí, mi goods, hacer todo ese tipo de historias relacionadas a sus idols preferidos. Mi goods, muchísimas gracias, déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios sus recomendaciones, si se quieren que yo platique sobre otro artista, ya lo sé, ya sé que me van a reclamar que me falta boa, pero yo les juro que estoy trabajando en esta Historia de Boa va a quedar uff, súper bien, yo se los prometo, pero si tienen alguna otra recomendación, déjenmelo aquí en la cajita de comentarios y eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente edición, amigos. Bye.